En el vídeo de hoy os vamos a grabar un Mini Cooper S. Es un Mini Cooper S de 170 caballos. Tiene la particularidad de que tiene el techo como si fuera un ajedrez. Fijaros, también lleva los retrovisores como un ajedrez. Es en color gris, es un acabado sport y también lleva tapicería de cuero dentro. Vamos a enseñaros por completo este vehículo. Vamos ya a empezar a grabar el vídeo del Mini Cooper S. Fijaros, esta unidad de Mini Cooper S lleva una entrada de aire en el capó. Fijaros, esta entrada de aire. Muy curiosa esta entrada de aire. Fijaros aquí, también tenemos el antiniebla. Aquí estaría el intermitente y aquí estarían estas ópticas delanteras. ¿Qué más tiene este coche? Podemos ver que en el capó lleva dos líneas inclinadas en color negro, muy típico de la marca Mini, que se podían escoger tanto las líneas en el capó como el techo. Fijaros la rejilla lateral. Como podéis ver, esto es gracias a Zipautos, que estamos aquí en San Antonio de Calonge, que nos han dejado grabar este Mini Cooper S, este deportivo inglés. Fijaros en los retrovisores, que son de color de ajedrez. Fijaros estas llantas que pone aquí el logo de Works. Aquí hay una entrada de aire con el intermitente con el logo S. Vemos estos retrovisores en color de ajedrez. Vemos los tiradores de las puertas en color cromado. Fijaros aquí, lleva estos faldones de color negro. Y esta zona de aquí, esto es para no rozar en los garajes. Esto va bien, porque así no rascas en los parkings. Vamos a ver más cosas de este Mini. Vamos a ver la parte trasera. Fijaros si este Mini lleva un alerón trasero. Fijaros el alerón trasero, el extra que lleva. Lleva un alerón trasero. Aquí vemos el limpia trasero. Fijaros el logo de Mini. Aquí vemos el logo de Cooper S. El Cooper S. Fijaros aquí, que lleva dos tubos de escape. En la parte central. Y aquí vemos el antiniebla. Vemos aquí las rejillas traseras de nido de abeja, que le llamamos nosotros. Vemos este coche que lleva los neumáticos completamente nuevos. ¿Qué más podemos ver? Vemos que los neumáticos de 215, 40, son llanta 16, llanta de 16 pulgadas, con los frenos en color rojo. Fijaros el alerón que lleva. Fijaros aquí, la luz de freno. Fijaros aquí, las entradas y salidas de aire del motor. Y vemos la otra perspectiva del Mini Cooper. Fijaros, otra cosa muy curiosa es el depósito de la gasolina. Fijaros el depósito de la gasolina, que es en color cromado. Vemos aquí este alerón en color negro del Mini Cooper. Y vamos a ver este techo pintado como un ajedrez. Fijaros, qué guapo es el techo pintado de color de ajedrez. Vamos a ver el interior del Mini Cooper. Fijaros las puertas. Estos acabados, este acabado en cuero. Fijaros estos cromados en color metálico. Aquí vemos los altavoces. Aquí vemos las taloneras que pone Mini Cooper. Fijaros aquí, estos asientos, las partes traseras. Tenemos aquí las partes traseras del coche. Y fijaros, también aquí a izquierda, en la plaza de atrás, hay una guantera. Y la parte de atrás, el ocupante de atrás, tiene reposabrazos. Lo podéis ver. Y son dos plazas y el asiento se podía partir en dos. Fijaros aquí en el asiento. Lleva el logo de Mini. Fijaros aquí, tenemos la guantera. Y vemos aquí el velocímetro. Marca de 0 a 240. Vemos aquí la radio. Y vemos todos estos instrumentos que tiene el Mini. Y vemos aquí la palanca del cambio de marchas. Vemos aquí también la palanca de frenos. Vemos más botones. Aquí el Mini es un coche muy completo. Con sus cinturones de seguridad. Y vemos aquí los pedales metálicos con su reposapiés. Fijaros que hay luz de cortesía en los pedales. Fijaros aquí, también hay una luz de techo. Es un Mini muy completo. Fijaros la entrada y la salida del aire de diseño. Y fijaros, el cuenta revoluciones está sobre el volante. Y es un volante multifunción de Mini. Fijaros, en el centro tenemos una entrada de aire. Tenemos el velocímetro y tenemos otra entrada de aire. Y tenemos una radio. Tenemos todas estas funciones. Y también tenemos aquí para poner las latas y el cenicero. Pues, habéis visto ya el coche por dentro. Vemos ya todo el cuadro de instrumentos del Mini Cooper. Vamos a ver la puerta del acompañante. Vemos ya el salpicadero central. Estamos ya en la parte del copiloto. Aquí, esta sería la parte del piloto. Y desde aquí podemos firmar los asientos delanteros. Fijaros en el asiento. Esto es cuero y esto es tela. Esto es cuero y esto es tela. Fijaros la guantera. Nos fijamos la guantera. Tiene la guantera con su libro Mini dentro. Una guantera de grandes dimensiones. Están muy bonitas estas entradas y salidas de aire que están aquí. Justo en cada lateral del velocímetro. También aquí habría el indicador de la temperatura. Y el indicador de la gasolina. Todo esto está en el centro. Aquí vemos ya los warnings. Y aquí está otro botón que tiene otra función. Y vamos a ver lo que tiene un coche inglés. Los coches ingleses, la particularidad que tiene es que, fijaros en los Mini, se abre el capó por la parte del copiloto. Abriríamos el capó. Hemos abierto el capó. Y ahora vamos a ver la parte mecánica del coche. Fijaros la talonera metálica del vehículo. Y aquí si aprietas esta zona de aquí, pres, se abate el asiento. Fijaros, no son muy grandes las plazas traseras. Es un coche de cuatro plazas. Y fijaros este apoyabrazos central que quedaría aquí en el medio de las piernas de las dos posiciones. Esto corre hacia adelante y hacia atrás. Y el apoyabrazos también se puede levantar. Se puede quitar y se puede poner. Fijaros aquí también hay la etiqueta de Mini. Pues están muy bien estas plazas traseras. Lo único que las piernas, no hay mucho espacio para las piernas si pones los asientos hacia delante. Fijaros estos detalles cromados que hay aquí en esta parte lateral. Lo bonito que es. Y estos cromados. Hay muchos cromados en este vehículo. Cromado, 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 cromado. Zona cromada, más cromados. Un coche muy completo. Fijaros aquí también esta luz. Vamos a... Ya ya hemos visto el interior del Mini. Vamos ya a abrir el capó del Mini. Fijaros que cuando levantas el capó del Mini también se levantan los faros. Y vamos a ver cómo es la mecánica inglesa. Fijaros que va con amortiguadores de maletero. Fijaros que se ha aguantado la posición. Y no hace falta ponerle el palito. Vamos a analizar bien este motor inglés de la marca Mini. Os enseño la panorámica y ahora vamos a grabar más a fondo el vehículo. Vamos a ver ya la mecánica de este Mini Cooper S. Aquí habría lo que es la copela del amortiguador. Aquí vemos un compartimento con piezas mecánicas. Aquí vemos otro depósito. Este es el depósito anticongelante. Aquí vemos otro depósito. Aquí vemos el tapón del aceite. Vemos el motor con el que lleva el logo de Mini. Esto es el radiador del vehículo. Fijaros el radiador. Estamos viendo ya el radiador del vehículo. Vemos ya más zonas. Es un motor inglés. Es totalmente diferente a los otros tipos de coche. Vemos aquí la varilla del aceite. Es un coche totalmente distinto. Aquí veríamos la caja del filtro del aire. Por aquí entraría el aire del motor. Esta sería la zona de la admisión del vehículo. Y aquí tendríamos la caja de los fusibles. Vemos el líquido de frenos. Aquí vemos el servofreno aquí escondido. ¿Qué más podemos ver de este coche? Aquí vemos la otra copela. El líquido de los limpias se pondría en esta zona de aquí. Aquí vemos esta rejilla de ventilación que pone S. Fijaros la parte. Aquí cuando se levanta el capó la particularidad que tiene es que no se ve el faro. Fijaros que el faro va encastrado aquí en el capó. Fijaros lo curioso que es. Aquí vemos el faro. Y todo el mecanismo del faro aquí en esta zona de aquí. ¿Qué más podemos ver? Vemos estas rejillas de nido de abeja. Vemos la batería. Aquí vemos el polo positivo de la batería. Y la batería irá escondida en el vehículo. ¿Qué más podemos ver? Vemos muchas cosas. Aquí vemos ya las bujías. Estarían aquí una bujía, dos bujías, tres bujías, cuatro bujías. Y estos serían los cables de las bujías que irían conectados en estos conectores de aquí. Por tanto, el cable de la bujía iría conectado por aquí hasta esta zona de aquí. Por aquí, con una llave, sacaríamos las bujías. Esto vemos aquí, este filtro. Vemos el logo de E.S. Es un motor que tiene 170 caballos. Vemos la mecánica. Aquí es mucho más difícil en un coche tan pequeñito. Cuesta más lo que son los alternadores y todas las piezas. Cuesta mucho más de verlas. Está todo mucho más comprimido, mucho más reducido. Espectacular mini. Un mini Cooper S. Esta es la parte mecánica filmada para vosotros, para el canal. Un deportivo más grabado en nuestro canal de YouTube. Aquí vemos que lleva la pegatina de grupo BMW. Y aquí viene otro adhesivo. Y por esta zona de aquí se abriría el capó. Vemos los amortiguadores del maletero. Y vemos como es un faro de mini que va encastado en el capó. Está abierto ya el maletero del mini Cooper S. Fijaros que es de reducidas dimensiones. Y bajo la bandeja encontramos... Mira, la batería la hemos encontrado aquí. Las baterías de los minis van en la parte trasera. Solo los conocemos. Delante habíamos visto un polo positivo, pero la batería está aquí en la parte trasera. Curioso. Vamos descubriendo cosas. Aquí también vemos esto. Vemos otra luz de cortesía. Vemos aquí como para partir el asiento. Y así veríais como es el coche por dentro. Vemos el volante, todo el salpicadero. Vemos la óptica que se vería. Por esta zona de aquí vemos el volante. Vemos ya todo el tablero central con el velocímetro, el cuadro de mandos y la guantera. Vemos ya también todo el techo. Y ya hemos visto la óptica. Vemos las ópticas traseras. Todo esto es gracias a Zipautos que nos ha dejado grabar el vehículo. Ahora vamos a ver estos dos tubos de escape que salen de los colectores del motor. Fijaros estas dos salidas del escape. Y vamos a ver el tren trasero y la amortiguación que lleva este mini. Los lo grabamos bien para que veáis cómo es un mini Cooper. vemos aquí cómo es los bajos de un mini Cooper. Qué bonito. Aquí vemos también todo el escape que va de la parte trasera hasta los colectores del motor. Vemos aquí los escapes. Vemos esta luz. Y lo que tiene también este coche muy bueno son los sensores de aparcamiento. Tenemos un sensor de aparcamiento. Están aquí. Esto sería el enganche de la grúa. Vemos el logo de Mini. Y vemos aquí lo que más nos gusta es el alerón. Vemos el techo. Todo quiero que veáis el techo. Lo guapo que es el coche. Aquí vemos una imagen lateral del Mini Cooper. Fijaros que las pinzas de freno están pintadas en color rojo y el techo en color ajedrez. La cosa que os queremos enseñar es fijaros el retrovisor que también es de color de ajedrez como los retrovisores exteriores. Fijaros el espejo del medio el acabado que tiene. Un detalle que hizo Mini eso sí que lo tiene. Los detalles del Mini esto en ajedrez esto en ajedrez y el cristal también retrovisor. Hasta aquí el video de hoy hemos grabado este Mini Cooper S 1.6 de 170 caballos con este particular techo con acabado de ajedrez con estos retrovisores también de ajedrez. Es una unidad muy deportiva nos ha costado mucho grabar el coche. Si queréis más vídeos en el canal de coches deportivos y coches clásicos seguidnos en el canal porque iremos subiendo más coches cada semana. Abajo en los comentarios podéis poner si os ha gustado que os ha parecido el coche si habéis tenido uno todo lo que os parezca y os vamos a contestar los mensajes. Suscribiros al canal.